Tía, ya es viernes de nuevo y con mucho gusto estoy aquí para que tengamos nuestro fácil, cómodo, rápido y sencillo viernes de cóctel, clarísimo que sí. Y en este viernes de cóctel, querida tía, yo sinceramente no quiero mover un dedo más allá de lo necesario. Y esta semana además hice un corajote con Telcel, ya luego te platicaré con Telcel, ponte las pilas Telcel, por favor. Hice un corajazo y dije, hoy corajillo, así que hoy, hoy efectivamente nos vamos a echar el auténtico corajillo, querida tía. El auténtico corajillo es eso que estás pensando, eso que te estás imaginando, sí, son carajillos, son carajillos hechos a la medida y son carajillos para llevar. Lo único que necesitas es agregarles hielos, ve qué bonita presentación tengo acá, mira, es una, como un dos pack, digamos, pero ahorita que lo voy abriendo, te vas a ir para atrás cuando das la presentación que tienes, viene, mira, bueno, si vienen así como uniditas, yo no quiero romper esto, pero yo creo que lo tendré que hacer, querida tía, esto, bueno, ya lo rompí, esto es mexicano, esto es un producto 100% mexicano, está hecho en Jalisco y, bueno, ya, ya se va, la envoltura preciosa, mira qué trae, ¿lo puedes creer? Son shakeadoras, tía, ve qué bonito, o sea, si alguien pensó en unos envases chingones, fueron ellos, son dos shakeadoras, mira, que sí sirven además, no creas que es el puro envase, no, son este funcionales 100% y entonces, ¿qué dice acá? Fórmula original, mira, primero te acerco, bueno, ni la etiqueta te mostré, ya te estoy aquí destapando esto, mira, la luz, la luz, como que no nos, ya viste, auténtico corajillo, ¿y qué es esto, tía? ¿Te acuerdas que ya hemos platicado acerca del carajillo? El real carajillo es este cóctel que es este, tiene su historia y tiene su historia, este, pues de conquista incluso, y yo las veces que hemos preparado cosas parecidas a los carajillos, te he platicado que el origen de esta bebida, pues es como que esa perfecta conjunción entre España y Latinoamérica. Hay varias, pues sí, teorías respecto a cómo surgió la receta, digamos, original y el nombre de esta bebida, que es la base de café, espressos, así apretadito y un licor, que de dónde salió, de quién se le ocurrió la idea, etcétera. Y la que es como más cercana, habla de que, mira, antes de que continúe yo platicándote, tiene aquí como una línea punteadita, que es donde la vamos a jalar y vamos a ir destapando, ¿ok? Te decía, esta historia, bueno, habla de que los españoles conquistadores, cuando estaban ya en Cuba, estaban en la isla, de pronto necesitaban, o sea, que pasaban como que jornadas muy extenuantes de trabajo, de esto y lo otro, el calorón que está haciendo en Cuba, etcétera, por un lado. Y por otro lado, iban a la batalla, yo no me explico realmente a cuál batalla, si ellos eran conquistadores, ¿verdad? Y habían ganado, en fin. Pero que lo que necesitaban eran como que un punch para arriba, y ellos, pues sí, bebían café, ¿no? Bebían su cafecito, pero pues ahí en ese clima, en ese ambiente, como que no les era muy eficiente su café, al que estaban acostumbrados, y lo que dijeron, bueno, pues vamos a ponerle tantito ron, porque en la isla hacen ron, porque ya vieron que... Voy a tener que recurrir a mis dientes, querida tía, mientras necesito abrir esto, porque no puedo. Hoy es otro de esos días, en que me vas a ver hacer cosas raras. Entonces, que el asunto era que, bueno, se sirvieron su cafecito con piquete, básicamente, y ahora sí, listos para batalla, y listos. Era así como que meterse una línea de coca, literalmente. Entonces se hicieron su cafecito con ron en aquel entonces, y era para que agarraran coraje. Por eso le decían corajillo o carajillo. Entonces, ahora lo podemos tener en muchas presentaciones, en muchas variedades. Le puedes poner este licor del 43, le puedes poner ron, le puedes poner coñac, hasta mezcal. Hay quien le pone a sus carajillos. Pero, ¿qué tal que tú no tienes nada de eso? Y tú nomás lo que quieres es un carajillo y tres, un antojo bárbaro, y de pronto te vas a caminar, sacas a los perros a caminar al bosque, y tú así, ay, ¿cómo quisiera aquí un carajillo? Ellos pensaron en todo. Así que, pues mira, te decía, vamos a ir abriendo aquí esta envoltura tan simpática. Ya se la voy a quitar toda porque estoy un poco harta de estar jalando cosas aquí, perdónenme. Pero, mira, ya la quité completa. Y lo que yo quería llegar era mostrarte precisamente esto, que sí es una shakedora funcional. Esta es su tapaderita. Mira, la tapaderita tiene sus puntitos para colar, es decir, su colador. Y adentro vienen botellitas, tía, preciosas. Esta botellita es el licor de cítricos y extractos herbales. O sea, es tu parte del coraje de este carajillo. Y este es un café espresso. Ve nada más que cosa bella. Ve, así, rapidito. Llegas tú con tus botellitas, tomas aquí tu shakedora, y lo vamos a preparar aquí, querida, porque para eso es. Lo único que necesitas es hielo. Yo tengo aquí mi charolita de hielos. Y ahora estoy pensando que mis hielos son demasiado grandes para esta afechadora tan bonita. Así que le vamos a poner, yo creo que dos. Porque, sí, mira, con dos es más que suficiente. Y primero, bueno, primero ponemos el licorcito este que ya traen ellos. Y que, por cierto, cada una de las botellitas trae su marbete de hacienda. O sea, están bien legales todos, ¿no creas que nada más acá? No, no, no. O sea, acá está lo bueno. Mira, lo vamos a poner aquí. Si traes una flojera bárbara, esto está hecho para ti. Yo traigo flojera bárbara. No, no tan bárbara. Podría estar más floja. Sí, sí podría aflojerarme más. Pero hoy, dije, es un día para estarnos relajaditas, para no meternos en complicaciones. Vamos a agarrar la shakedorcita. Y así de fácil. Con una pura manita, mira. Con una manita. Rapidito, rapidito, rapidito. Y mientras seguimos platicando. ¿A ti cómo te gusta más el carajillo? A mí me gusta fácil. A mí me gusta ya servido. Querida tía, a mí me gusta que me la pongan muy fácil. Y el asunto de la shakedora también sirve como si fuera un vasito, ¿ok? Cuando terminemos de darle la shakeda, nada más le vamos a quitar la tapadita y de aquí mismo lo vamos a beber. Pero yo lo que quiero es mostrarte en un vasito de vidrio para que veamos cómo se ve. ¿Te parece? ¡Y listo! Estamos listas. Y esto es quien quiera. ¿Quieres los hielos? Quítale la tapa. No los quieres, déjasela. Y vamos a usar nada más este colador para que caiga nuestro... Yo sé que mi vaso es demasiado grande, tía, pero ya rompí mi único vaso que tenía para cócteles. Discúlpame, por favor. La cosa era verlo. Igual es delicioso. ¡Salud! Querida tía, este es el auténtico corajillo. Para viernes de cóctel. Te enamora. ¡Uh! ¡Qué rico está! Si tienes ganas, si tienes tiempo, si estás en tu casa y además de estar en tu casa, tú tienes una froteadora de leche. ¡Ay, tía! Esto sírvetelo en una tacita de espresso o un poquito más grandecita y luego ponle encima así como si fuera un espresso doble cortado. Ponle una capita de leche froteada. ¡Ay! Fría, obvio, fría. Caliente, no fría. ¡Te mueres! Es lo que necesito para este viernes. Echarle más ganitas a todos los proyectos que me faltan. Que tengas muy bonito fin de semana, Créatea. ¿Dónde consigues esto? Bueno, antes de irme, es lo que te digo. Ya sé que no lo habías visto, ¿va? Sí. Este yo lo conseguí a través de Amazon. También está a la venta en Mercado Libre. Y creo que en Mercado Libre hasta tienen como paquetitos que traen unas barajas. O sea, ya te armaron toda la tarde de entretenimiento. Están padrísimos. En Bodegas Alianza también lo puedes encontrar. Así que si tú no tienes Bodegas Alianza en tu ciudad en donde vives, pues métete a Mercado Libre, métete a Amazon y ellos te lo van a llegar hasta tu casa de entrega a toda la República Mexicana. Así que ahora sí, despídome con esta feliz botellita shakeadora. Está como pa viajes. Me encantó. Quiero comprar más. Salud. Gracias. Que tengas bonito fin de semana. ¡Yo soy tu tía borracha! ¡Chau! ¡Gracias! ¡No es más así! ¡Gracias!